3 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales. Vamos a volver a mirar a Villa Española como lo hicimos en el día de ayer, porque el homicidio ocurrido el lunes en ese barrio se sumó a otros ocurridos en las últimas semanas en la misma zona de Montevideo, que sufre un aumento de la violencia vinculada al enfrentamiento entre grupos narcos. En ese marco, la semana pasada, por ejemplo, se anunció por parte de la empresa Ucot el desvío de dos líneas de ómnibus por hechos de inseguridad. El Ministerio del Interior realizó una serie de operativos en la zona, anunció medidas que repasamos ayer en la entrevista con el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Matías Terra. Hoy vamos a seguir profundizando en el tema, en ese territorio, y para eso recibimos al alcalde del municipio de, Gabriel Velasco. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenos días a ustedes y a la audiencia. Bienvenido, gracias. Para comenzar, ¿cómo calificaría la situación que se está viviendo en estas últimas horas en la zona? Creo que el calificativo más justo sería tenso. El barrio está en una situación de tensión importante, provocada por la violencia que ustedes nombraban, que genera mucho nerviosismo en los vecinos, en los vecinos comunes y corrientes que no están involucrados en el delito. Villa Española es un barrio de trabajadores muy grande, el conflicto está atado a un espacio muy pequeño de dos cuadras, capaz que estamos hablando de seis manzanas, donde está la zona más compleja. ¿Cuál sería? Estamos hablando entre Corrales y La Ravide, Cerratosa, Zunier de Cadevila, Vázquez Cores. Ese es más o menos el límite del conflicto. Y el epicentro está dado, por lo menos así lo manejaba el observador el fin de semana, entre lo que son las dos casas de las familias identificadas como líderes de esos grupos. Así parece, se enmarcan dos nombres de dos familias, que es un de público conocimiento, pero creo que el conflicto después se nos dispersa o se nos extiende cuando integrantes de esas familias o de esos grupos tienen una vida cotidiana aparte del delito. Entonces esas familias también se encuentran en la puerta de la escuela, se encuentran en la puerta del club de fútbol o en el club de bifú, o en la puerta del liceo. O sea, en toda la vida social que tiene Villa Española, esos encuentros también se dan. Nosotros abocamos a trabajar mucho sobre eso para ver cómo contenemos que el conflicto no se nos desparrame hacia otros lugares. Para eso nosotros, por ejemplo, lo de Villa Española, no es solamente de esta semana pasada, esto se nos repitió en agosto, se nos repitió en julio. Nosotros en octubre hicimos un gran encuentro con el Ministerio del Interior, la Universidad de la República y los vecinos, fundamentalmente las organizaciones educativas del territorio, para ver cómo trabajamos en la contención del problema y en las consecuencias de estos jóvenes en el territorio. Eso arrojó algunos resultados que podríamos facilitarlos. ¿A esos encuentros van integrantes de estas dos familias? No, no, estamos hablando de la gente que está trabajando para que el barrio viva con tranquilidad. Entonces cuando hablamos con el Ministerio del Interior para que vaya, va a convivencia, va a terra, por supuesto. Y lo que hacemos es llevar el aporte de la academia para estudiar a través de la Facultad de Humanidades cómo salimos de este problema de la mejor manera posible. La represión del delito es necesaria, pero que hay un mar de fondo que es lo que nos gustaría trabajar o estudiar. Cómo llegamos a esta situación o por qué hay jóvenes de tan poca edad que están involucrados en el delito. Eso nos preocupa permanentemente y es una de las materias que queremos trabajar. Para la que no tenemos una respuesta rápida, es un trabajo de largo plazo. Para nosotros significa poder ofrecerle a jóvenes de barrios populares, ofrecerles otras oportunidades que muchas veces no dependen de lo que pueda llevar adelante el municipio, que tiene otras tareas más específicas. Pero sí hacemos la articulación con quien quiera ayudarnos, y estamos hablando del Gobierno Nacional, del Gobierno Departamental, para poder avanzar en propuestas positivas para estos, insisto con esta palabra, para estos jóvenes. Porque me parece que donde hay que apostar en este problema es a los jóvenes para poder salir adelante. Hicimos una valoración del territorio, seis manzanas dijimos como máximo, pero ¿cuánta gente es la que está, numéricamente, ¿cuánta gente está en esta dinámica? ¿Decenas de personas, cientos de personas? No podría decirlo con exactitud, pero creemos que estamos hablando de unas pocas decenas, ¿no? Esa pregunta es interesante porque por accionar de esas decenas se estigmatiza un barrio, se problematiza un barrio de miles de personas. Por eso pregunto. Miles de personas. Esta situación del transporte marca mucho. Nosotros también desde el municipio retiramos algunas de las tareas que hacemos habitualmente, como la limpieza del barrio de calles, la limpieza de las plazas y el alumbrado. Lo retiramos la semana pasada, esta semana íbamos a retomar, y cuando pensamos que el operativo de saturación había calmado un poco en la zona, bueno, volvemos a tener este lunes otro homicidio, entonces seguimos sin apostar nuestros trabajadores en el territorio. ¿Y ahí cuál es el, digamos, qué es lo que tranca? Porque, digamos, lo primero que uno puede decir de manera muy voluntarista es no puede ser que los recorridos de los unidos se cambien, no puede ser que el alumbrado se interrumpa o no se reponga, o que se deje de la recolección de residuos y que entonces los vecinos que están ahí, que son los más afectados por la situación de inseguridad por vivir justamente en esa zona, terminen siendo además los perjudicados por la retirada de los pocos lugares, o lo poco o mucho del Estado que está entrando en ese lugar. ¿Qué es lo que falta ahí? ¿La policía no puede darles respuesta para que esos servicios se terminen de garantizar en un espacio tan reducido como el que hablamos, dos cuadras, seis manzanas? Sí, exactamente el problema que tenemos nosotros lo tiene el transporte, es el mismo que el transporte. O sea, el transporte se está planteando retornar, hubo reuniones el lunes de tarde con el Ministerio del Interior, no se pudo llegar a las condiciones adecuadas, entonces el transporte sigue desviado. Yo creo que acá lo que pesa fundamentalmente... ¿Cuántas paradas son? ¿Es una parada, dos paradas? Sí, sí, se desvió, creo que son cuatro calles. Ahora, cuatro calles en una situación de conflicto a las 10 de la noche... Claro, al final el vecino que vive ahí, que todos los días se tiene que tomar el ómnibus, tiene que ponerse en riesgo justamente por esta decisión. Yo creo que hay gente que queda atrapada en el conflicto, porque por ejemplo, mis trabajadores de nuestro municipio, si nos dicen, no queremos trabajar allí porque hay riesgo de un tiroteo, uno los cambia de barrio, los cambia a dos cuadras más allá. Ahora, el vecino que vive en el barrio está atrapado en el conflicto, el que vive en esa cuadra, en la cuadra de al lado, porque no estamos hablando de que es enteramente el barrio, sino elementos del barrio que están involucrados en el delito. Mi pregunta apunta, por ejemplo, cómo es la interacción con el Ministerio del Interior cuando dicen, los trabajadores no pueden entrar, o la parada de ómnibus la tenemos que mover, si no se puede asegurar, pensando en que es una zona tan concreta, que la seguridad esté garantizada en esos momentos para esa gente. Yo creo que es un tema que es de lo que vamos a tratar en la reunión que vamos a tener hoy en la mañana también con el Ministerio del Interior y las organizaciones de Villa Española, para ver cómo avanzamos en eso. Lo que estaba planteado para el transporte era una cosa similar, un seguimiento o un patrullaje atrás del transporte, o en el mismo transporte, y nosotros como los trabajadores municipales con una situación similar, aunque hay cierto, también podríamos decir que rechazo a trabajar con la policía al lado, porque genera también un enfrentamiento ya directo al estar trabajando con un policía parado al lado, con la delincuencia. Entonces la delincuencia ve al trabajador como un aliado de la policía y pasa a ser un objeto de blanco. Entonces es una situación difícil, hay que tratarlo de la mejor manera posible, creo que la justicia, la policía y la justicia tienen que operar bien ahí. Y bueno, los resultados no son de corto plazo. Lo que hay que tranquilizar el barrio porque, insisto, muchísimos trabajadores, muchísima gente que trabaja en la salud, que trabaja en los shopping del entorno, en servicios, la gente que trabaja en la seguridad, mucha gente llega de noche a Villa Española. Y no entra taxi, no entra Uber, no entra el ómnibus, entonces hay que bajarse en 8 de octubre y caminar para abajo 8 o 10 cuadras. Es una situación realmente complicada para la seguridad personal después de cada uno de los vecinos. En esa, perdón. No, no, no hay problema. Tú decís recién, es un problema que va a llevar mucho tiempo a solucionar y que seguramente viene de mucho tiempo atrás, en eso estamos todos de acuerdo. Ahora hay un problema que lo tenés ahora, en este momento instalado en el barrio. Después todos leímos o escuchamos o vimos los mensajes que se han mandado a los vecinos amenazantes. Hay una situación concreta que se da, justamente veníamos hablando de dos familias, personas identificadas, todo el mundo sabe quiénes son, todo el mundo las conoce. Ayer Terra nos decía, son chiquilines que están en el barrio desde hace 15, 16 años. La duda que se genera en todo esto es, si todo el mundo sabe quién es, incluso la policía, incluso posiblemente la justicia, ¿qué pasa que esas personas siguen actuando en el barrio, sabiendo todo el mundo quiénes son y dónde viven? O sea, ¿qué es lo que falta? ¿Y falta que se pare un policía en la puerta y en algún momento los detenga? ¿Qué es lo que no está funcionando? Bueno, es difícil de contestar para mí que no estoy en el Ministerio del Interior, pero pienso que ese tema se debería solucionar con un trabajo de investigación e inteligencia, fundamentalmente. Muchas veces lo que nos pasa, o les pasa al Uruguay, mejor dicho, es que cuando se lleva detenido a una persona, es tener las pruebas suficientes para poder tenerlo detenido. Entonces creo que ahí puede ser uno de los elementos que pueden estar faltando. ¿Recién? Ah, perdón. Sí. ¿Pero denuncias existen? Las denuncias existen. Está. A mí me interesa, Ariel, consultarte si tú crees que existió algún detonante o algún mojón, un punto de inflexión que en su momento haya disparado esta escalada de violencia que ha ido en incremento y que tal vez en ese momento se hayan encendido alguna luz de alarma, algunas alertas y las autoridades no fueron capaces de interpretarlas a tiempo. No, no, en realidad creo que no, creo que el conflicto viene instalado hace bastante rato. Nosotros podríamos decirles, sin estar en el Ministerio del Interior, yo les podría decir que por las denuncias que tengo de robo de cable y bajadas de focos, les puedo decir dónde están los conflictos de Villa Española. En las calles donde a nosotros, a propósito, nos rompen la luz todas las noches, están los conflictos, ¿no? Entonces estamos hablando en Villa Española, están Corrales y Zunier de acá de Vila, Félix Laborde, Lucas Moreno, Leopoldo Alas. En esos cuatro lugares tenemos conflictos. O sea, lo sé yo, lo saben los vecinos, lo sabe la policía. Ahí hay conflicto y conflicto con el narcotráfico. ¿Y hay presencia permanente de la policía en esas calles? No sabe decirlo, sé que después de esta semana pasada sí hubo una saturación importante y está patrullado actualmente Villa Española. ¿Tenés claro cuándo comenzaron las disputas de narcotráfico en el barrio? No, una fecha precisa no, pero es de un largo rato. No son de esta semana, ni de este mes, ni de este año. Esto viene por lo menos, yo estoy en el municipio hace tres años, en estos tres años siempre ha habido conflicto en Villa Española. Ahora, ¿y cómo en esas reuniones que se hacen, que participan todas las organizaciones sociales, que participa todo el barrio, los centros educativos, ¿cuál es la imagen que se tiene en el barrio de estas familias? ¿Se los toma como criminales, como delincuentes, o ya, como pasó en otros países, entran a permear otros factores, como gente que ayuda al barrio por otro lado, que también participa de actividades sociales, que también hace algún tipo de tarea de beneficencia, entre comillas, digamos, porque ese fenómeno se ha dado en otros países, donde estas organizaciones empiezan a llenar vacíos que a veces nos llena el Estado, o a tener asistencia social y ganar favores en los barrios. Bien, creo que no estamos en ese nivel, ni en esa discusión, por suerte, los delincuentes son delincuentes, y así los toma el barrio, porque lo que sucede es que en el barrio se genera un temor, por no decir un terror, cuando se escuchan las ráfagas, que no son cortas, no son cuatro tiros, son ráfagas de repente 15 minutos tiroteándose permanentemente. Lamentablemente, en la periferia de Montevideo... Ah, claro, perdón, Villa Española no es periferia, Villa Española es ciudad a ciudad. A nosotros se nos da también este problema en la periferia, como puede ser Casavalle, pero también ustedes habrán visto ayer en la calle Martín Rodríguez, que es en el Cerrito de la Victoria, una persona ejecutada con disparos de AK-47, un fusil de guerra. Estamos teniendo unos problemas de violencia relacionados con el narcotráfico, muy importantes, que bueno, es el gran desafío siempre de todos los gobiernos, ha sido del anterior, lo es de este, lo seguirá siendo de los gobiernos que vienen, y ahí hablando un poquito de política electoral, que es lo que nos llega dentro de muy poquito, el partido político que tenga buenas propuestas sobre violencia y narcotráfico, va a ser uno de los que tenga posibilidades de ganar, porque es el tema que en los barrios es el más sentido. Podrá faltar un árbol, una luz, podrá faltar cuestiones de infraestructura. Ahora, la gente ansía vivir tranquila, poder salir a hacer un mandado y que no tenga que volver corriendo, o que lo tenga que ir a buscar porque se encerró en un local, porque el tiroteo está bravo. Vos decías, hace un ratito, los resultados son de largo plazo, en definitiva hay que tener paciencia también para poder, no hay soluciones mágicas. Matías Terra ayer iba también en ese sentido, la pregunta que uno se hace es, bueno, son de largo plazo, pero se arrancó o no se arrancó. Vos decías, hace tres años que estás en el municipio, yo en los últimos programas que he trabajado, por lo menos desde 2015, 2016, siempre entrevistás a Sandra Nadov, que era tu antecesora, estuvo 10 años en el municipio de, también por este tipo de problemas. Entonces, ¿en qué punto estamos? O sea, ¿hay líneas de, bueno, se está trabajando y estamos corrigiendo esto, o en realidad la receta todavía no ha aparecido? Voy a opinar de cosas de otros niveles de gobierno, pero en realidad el tema de la seguridad, en mi opinión personal, es un tema que hay que definir una política de Estado que trascienda a los gobiernos, porque no nos puede estar pasando que cada vez que asume un gobierno nuevo, volvamos a discutir o a implementar medidas nuevas y desestimar medidas anteriores. Entonces, creo que hay que plantearse una política de Estado a largo plazo que trabaje este tema, que trascienda los colores políticos. Podrá tener más énfasis, menos énfasis en tal tema, pero hay que ponerle un pienso que tiene que ser colectivo, que tienen que juntarse las fuerzas políticas. Yo creo que lo que había planteado el Ministerio del Interior, esa conversación con los partidos políticos al inicio, que al final no se concretó, pero que hay muchísimo acuerdo en los puntos que se discutieron, hay que trabajar en un acuerdo nacional entre todos los partidos políticos para trabajar este tema. Y si empezamos desde abajo, ¿el clima está dado para eso? Por ejemplo, ¿el relacionamiento del municipio con la dirección de convivencia funciona de una forma en que se haga pensar que están efectivamente todos alineados y trabajando en el mismo lugar? Digo convivencia, como el Ministerio del Interior en general, o las otras dependencias que tengan que trabajar sobre el tema. Nosotros tenemos una buena relación con el Ministerio del Interior y con sus diferentes dependencias, porque lo hemos estado trabajando permanentemente a este tema. Este tema, insisto, se nos da en varios barrios y el papel de este municipio es el de articular esa necesidad que tiene el vecino del barrio con el Ministerio del Interior buscando soluciones. Hemos estado en innumerable cantidad de reuniones con el propio Ministro, después con sus asesores, después con los diferentes directores de convivencia que han pasado en este periodo, y nosotros siempre estamos en la búsqueda de soluciones. ¿Qué aporta el municipio aparte de la articulación? Y bueno, aportan alumbrado, aportan raleo de ramas para que la iluminación llegue más lejos, eso permite que las cámaras del Ministerio del Interior capten imágenes mucho más lejanas. Estamos en el levante de los basurales o las enramadas que puedan servir de escondite a la delincuencia. Entonces, cada vez que vamos a esas reuniones con vecinos y ministerios, bueno, este tema está planteado y ese tema nosotros aportamos rápidamente en eso. Después la otra parte que es la represión del delito, lo tiene que hacer el Ministerio, claramente, y esa combinación funciona. Sanjurjo del Ministerio del Interior también tiene una propuesta interesante que está con una propuesta de los interruptores que está financiando el BID, que puede estar interesante en los barrios, hay que probarla, no sabemos el resultado todavía, pero quiere decir que hay un interés en que este tema tome un camino diferente al que tiene. Veremos los resultados. ¿El Frente Amplio no ha sido ingenuo en tratar estos temas? Lo digo porque usted integra el Frente Amplio. Sí. Y dijo algo muy fuerte recién que es el partido que en su oferta electoral logre proponer algo que la gente vea que solucione este tema, va a ser el que gane. Sí, va a ser muy bien votado. Yo creo que el Frente trabajó muy bien este tema también, fundamentalmente quiero referirme al tema de la tecnología. Todo lo que aportó en tecnología, mejorando el servicio policial, estuvo muy interesante. Pero bueno... Pero me refiero, generalizar en el Frente me parece que es injusto porque no es así, pero algunos sectores del Frente ven de alguna manera como legítimo o como bordeando lo legítimo recurrir a este tipo de salidas económicas ante las dificultades que ofrece el Uruguay para tener un buen ingreso, en fin. ¿No siente eso? No, yo no lo interpretaría así, me parece que el tema de seguridad es un desafío para el Frente Amplio, es un desafío, en la interna del Frente Amplio se ha discutido muchísimo este tema, siempre ha sido un motivo de discusión. Insisto con lo que decía anteriormente, tenemos que tener un diálogo y esto es difícil plantearlo ahora que entramos en una época electoral, pero hay que conversar muchísimo con los demás partidos y ponernos de acuerdo en cómo se encara este tema. ¿Pero tú entendiste por qué el Frente Amplio no firmó el documento que trabajaron todos los partidos en el que hay propuestas, como tú decías recién, que son de recibo? Hay unos 15 puntos más o menos en el documento y el Frente Amplio no tenía acuerdo, eran unos 4. Pero en todos los demás sí, incluso había puntos que había planteado. En la mayoría sí, y unos cuantos puntos los había planteado el propio Frente Amplio. En realidad no se cerró un acuerdo. La versión que se da desde el Frente Amplio a propósito de eso es que lo que pasa es que no han salido tampoco los... En el caso, por ejemplo, de Gustavo Lea, que fue quien participó de las reuniones, no han salido a hablar públicamente. Claro, exacto. La explicación que se da desde el Frente Amplio sobre por qué no funcionó eso es que ellos llevaron una lista de temas a trabajar y lo que se les devolvió de parte del Ministerio del Interior en esa reunión fueron ya los puntos desarrollados en función de los titulares que había presentado el Frente Amplio con propuestas, digamos, rellenando los titulares que según el Frente Amplio eran cosas a discutir y que cuando vieron aparecer eso se terminó, digamos, la conversación porque entendían que no había diálogo posible. Ahora, esa explicación que uno la obtiene en off no termina en on. No sé si Velasco ha participado... No, no he participado, pero me he estado informando de eso. También hay algunas diferencias con Cabildo Abierto en el planteo que hizo el Gobierno y entre el propio Partido Colorado y el Partido Nacional también algunos puntos de diferencia. Creo que no se llegó a un acuerdo firmado, pero hay un acuerdo bastante importante, por lo menos en 8 puntos de los que se plantearon, donde están todos de acuerdo. Después hay pequeñas diferencias entre uno y el otro que no llegó o no culminó en la firma de un acuerdo. Pero me parece que ese camino puede ser útil, habrá que retomar una cosa similar y poder llegar a un acuerdo con este tema. Bien, Gabriel Velasco, muchas gracias por estos minutos. Suerte en lo que se viene. Veremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.